hola hola cositas lindas como estan? espero que esten bien hoy antes de empezar a grabar y todo quería como explicar algunas cosas lo primero estoy grabando con el celular porque mañana ya me cambio de casa otra vez porque al tener padres separados hago parte de la cuarentena con uno y parte de la cuarentena con otro cuestión ya guardé todas las cosas menos el microfono y dije bueno voy a aprovechar para grabar un ultimo video porque nunca esta de mas entonces ya tenia todo guardado y me cuesta un monton pasar los archivos de la camara a la computadora en cambio de celular es mas facil asi que eso despues tengo un monton de granitos y como que de repente puede que ponga cara de estres porque intento verme asi no porque de por si tenga algo malo sino porque nunca vi de tener granitos y como de repente verme asi es como wow ahora soniditos de fondo para que no sea solamente yo hablando ok bueno hoy me quiero decir algo diferente ay quiero como hacerme eso para tirarme el pelo para atras pero me queda muy feo ahora me voy a pegar el pelaconcito a ver puedo hacer eso como que queda mal me molesta menos es que de forma literal me molesta mucho como que se mueva el pelo ahi esta mas o menos creo pero si me lo pongo como atras como que queda raro aca esta el microfono ok hoy tenia pensado probar algo como negro onda en los ojos porque nunca me hice nada negro onda si pero no como que uso el negro para acentuar lo que hago pero mi maquillaje no se basa como en ese color negro entonces mi idea es que esta vez los ojos sean negros y ya estaba pensando en poner corrector y despues dije me pongo la mascara de pestañas en el ojo seguramente yo este muy mal por un monton de motivos motivos que no tengo nada de pensar en este momento ok me voy a peinar las cejitas y me voy a poner como un poquito de como marron y negro como que siento que en el lugar en el que tengo el micrófono me molesta porque me voy a ponerlo mal no se no se si ustedes notan la diferencia yo como que en parte siento que mis cejas siguen igual y en parte me las noto super raras como que no no se las cejas es algo que no controlo para nada porque como que no tienen forma como que solamente las relleno un poquito pero las dejo estar ah me perdí como la brocha con la que lo hacía entonces ok voy a poner cinta en los ocleos ustedes capaz vean que los videos desperdició un montón de cinta pero al mismo tiempo no están así o no o no a veces como que la cinta que uso después la termino usando para otras peloturas que hago bueno ah mas o menos voy a mover esa carita porque ya estrés uy me molesta el pelo ok ahora me lo voy a como atar si ven como que acá como que está raro y eso pasa porque mi abuela no es una persona pero hija y como que no hacen bien las cosas pero después espero que mi mamá me lo arregle ok ok esto puede salir muy mal o no tan mal puede sentir un poco fe ok espero que lo mal que vaya a hacer las cosas no les cause tanto estrés ok bueno voy a dejarlo aquí y ahora no cada vez que uso el color negro me siento como muy onda estereotipo estereotipo de adolescente er no se como corte emo me mata el nunca haber visto un emo en mi vida pero estereotipar cosas como decir corte esto es algo de emo no se si no se si no se si no se si le pasa a mi se me mezcla el estereotipo de emo Con un estereotipo de otaku Porque esta como digamos que el otaku Que es medio cosplay Y después esta como el estereotipo de otaku Con de no se como oscuro O como todo y parecido Y lo estoy como diciendo por decir No quiero ofender a nadie Yo no me conocí del otaku No tengo nada en contra de los otaku Ok Voy a Como ya parar Porque lo puedo arruinar mucho Bueno igualmente todo esto ya es arruinar Pero Vamos a dejarlo ahí Por el momento Ahí se siente muy raro grabar con el celular Como que me puedo ver Onda no mira acá Que es como la cámara Como que me miro a mí Y eso tipo la cámara Tipo la otra Como que no podía verme Porque digamos que la ropa Entonces como que la imagen se veía muy mal Ok Voy a empezar a sellar todo esto con negro Ahí está brocha Parece que tenía brillitos No sé que tan bueno sea eso Ya vamos como 8 minutos Y yo todavía no hice nada Usualmente en mis videos Maquillándome Si no Si 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 Bueno Pues tiene Usualmente ese tipo de videos Como que me gustan Y cuando los edito Me relajan Y después los veo Como un millón de veces Porque la gente no va a hacer el caso Voy a tratar de difuminar Algunos Voy a Poner Poner El Listo Lo voy a tratar de Dejar como una forma Un poquito más linda A ver si es Para ayudar Hoy voy a Estoy saliendo Mucho De mi zona De confort Ok Ignoré Mi cara De tonta Ignoré De tonta Bueno Bueno así está quedando voy a alejar un poquito más y regreso ok hice lo mejor posible ya no hay mucho que puedo hacer así que voy a volver a sellarlo todo con la sombra negra aunque se me haya mezclado brillitos por la brocha como que me gusta no, no, es como que me molesta ok al grabar con el celular es como que feo como van como llegando notificaciones y yo estoy re en otra no, no no les estoy prestando atención y es como raro porque soy muy adicta al celular y es como que detesto ver unas notificaciones como no prestarle atención pero ya a este punto de como mi vida por así decirlo hay momentos momentos en los que nada me importa y después ya estoy pidiendo perdón por haber tardado tres minutos en contestar ok ¿cómo se llama? hipocresía fin de la hipotenusa ok ¿qué otra cosa le puedo hacer? se me ocurre ponerle brillitos le voy a poner como estos que son como marroncitos se me sigue haciendo como super raro verme así como que no suelo usar cosas tan oscuras como que no sé no sé si es que nunca me llamaron la atención sino que está como en parte mal visto que alguien joven use cosas oscuras entonces es como que no sé tipo I don't know ok me quedo muy poco simétrico ok ahora como en el ojito de abajo me voy a poner sombra negra y ya en el ojito de abajo en el párpado inferior no supone que este video iba a ser de esos que no iba a editar y al final creo que va a tener un montón de cortes porque no sé solamente lo presiento está grabando ok voy a si le pongo violeta le voy a poner violeta ya no me importa nada ya estoy haciendo un todo con cualquier brocha como que no me cabe una total ya todo está mal ay perdón en algunos uso palabras muy frases como muy raras o no no sé si raras pero creo que a veces los confumo cuestión no es nada relevante lo que digo bueno me voy a poner por poner porque la verdad es que es una mierda como que no me hace nada además al tener como ya el ojo negro como que no se ve bien ay no me puedo sacar de la cabeza el que data sometirá a este rey pero creo que yo no te pregunté explico para la gente que no entiende una mierda de que estoy hablando básicamente es como un tipo de meme que cada vez que alguien te dice algo como que para joder como que le respondes con eso como que nadie le pregunta entonces tipo le mandas como esa publicación la concentración que estoy teniendo para hacer esta mierda ok pues ya lo voy a dejar ahí pero como detecto la forma de mi cara me tengo que poner banda de como oscurito a ver yo usualmente hago haciendo agarrón negro y como que lo pongo así y ahí voy difuminando como eso pero no sé bien cuando y donde pero vi que una tipa se ponía como todo acá oscurito y como que se lo hacía como más así que voy a tratar de hacer eso seguramente me quede mala pero ya aquí estamos ok voy a agarrar un poquito más que tratas me tiraste rey pero creo que se llega a notar un cambio o yo estoy mal esto es muy fea la pata como que en parte parece como que estuviera sucio pero en parte no ahí no sé según yo como que esta parte tiene que ir como blanca no sé ni que que estoy tratando de hacer Dios y para como emprolijar un poquito más esta zona voy a poner un brillito y bueno así quedo podría haber estado peor podría haber estado mejor espero que este video te haya entretenido espero haber sido tu entretenimiento por un rato y bueno los veo pronto espero que estén muy bien que se cuiden toma agua porque se supone que el agua se ve bien y nos vemos pronto un rato y y y y y y y Gracias.